... ...esta magnífica exposición tengo que agradecerles ya no solo que la hayan hecho... ...sino que hayan venido aquí, que nos hayan ayudado hasta físicamente a instalarla... ...y bueno pues desde el armarisma casi de Huelva... ...pues hasta esta meseta castellana que cantó Machado... ...pues han venido para traernos la voz de Juan Ramón Jiménez... ...la verdad es que Juan Ramón fue amigo de Antonio Machado... ...y yo creo que es un bonito reencuentro... ...un amigo de esos de los de verdad que no solo elogian sino que también critican... ...y que ha sabido pues ponerle también a Machado pues algunas críticas constructivas... ...que sin duda pues tomaría de muy buen grado su amigo con Antonio. Nosotros somos los que aportamos el contenido digamos de esta exposición... ...el material que se ha ido acumulando como ha dicho el concejal Jesús Várez... ...ya en el CEINCE es muy amplio y como ha reconocido recientemente... ...la organización ACANFE que agrupa a todas las fundaciones de autor de España... ...y Portugal tenemos ahí un poco como el arca de Noé del libro escolar... ...donde están los textos que constituyen lo que los especialistas... ...han llamado el canon de la educación literaria... ...es decir, lo que todos nosotros, los del común, los no especialistas... ...los no historiadores de la literatura recordamos de Juan Ramón o de Antonio Machado. Y quiero aprovechar que estoy aquí y quiero dar un par de pinceladas... ...sobre la relación entre Juan Ramón y Antonio Machado... ...que ya lo han comentado antes que tuvieron... ...fue una amistad, o sea tuvieron unos lazos muy fuertes... ...un anión muy fuerte, una amistad bastante muy duradera en el tiempo... ...lo que pasa es que tuvieron algún tipo de desencuentro por el tema estético... ...en los últimos tiempos pero eso la verdad es que no hizo mella en esa amistad... ...y además quiero citar, literalmente, Zenobia Camprubí escribe en su diario... ...Juan Ramón, al enterarse de la muerte de Antonio Machado... ...dejó caer la cabeza con pena... ...con lo que había intentado él que lo invitaran a la Universidad de La Habana... ...ahora es más grande su dolor por no haber podido ayudarle... ...pues parece ser que Juan Ramón trató de lograrle a Antonio Machado... ...un contrato o algún tipo de invitación de la Universidad de La Habana... ...donde Juan Ramón había salido al exilio... ...para intentar salvarle la vida a Antonio Machado... ...porque él, la verdad es que se olía lo que podía pasar... ...y al final fue el desenlace que tuvo Antonio Machado... ...entonces la verdad es que esta iniciativa tan interesante... ...y además está documentada, le fracasó... ...y bueno, simplemente me gustaría leer, ya que estoy aquí en Soria... ...el poema que le escribe Juan Ramón Jiménez a Antonio Machado... ...disculpar que yo no sé leer muy bien poesía recitar... ...pero bueno, lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda... ...amistad verdadera, claro espejo en donde la ilusión se mira... ...parecen nubes más bellas, más tranquilas... ...siento esta tarde Antonio, tu corazón entre la brisa... ...la tarde huele a gloria... ...Apolo inflama fraternales liras, en un ocaso musical de oro... ...como de mariposas encendidas, liras plenas y puras... ...de cuerdas de ascuas líquidas... ...que guindaldas de rosas inmortales decorarán un día... ...Antonio, ¿sientes esta tarde ardiente mi corazón entre la brisa? ...muchas gracias. Aplausos. 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 La idea inicial, no de esta exposición... ...no de otra cosa, de un proyecto de investigación... ...a los que nos dedicamos los universitarios ¿No?... pues fue participar con una comunicación, con una ponencia en el centenario de Platero y yo, en el primer centenario, vamos a decir, que fue en 2014. Platero se publicó en una edición menor en 1914, a finales, y se publicó en una edición completa en la editorial Calleja en 1917. Es el Platero que conocemos hoy, pero el primer Platero es de 1914. Y en esa ocasión, digamos que aquella oferta nos cogió un poco a contrapelo y fue un tanto apresurada para lo que nosotros queríamos hacer, que era exactamente lo que hicimos después. Una investigación con cierta lentitud y minucia para obtener algún fruto científicamente solvente, vamos a decirlo así, porque no teníamos relación alguna, más que como amantes de la poesía, con la literatura. Nosotros nos dedicamos a la historia de la educación, pero no precisamente con el campo de la literatura. Así que declinamos la invitación, pero se nos quedó esa espina calabada y dijimos, bueno, hay un centenario dentro de tres años, vamos a empezar a trabajar en el tema. Y pensamos solamente en Platero, debo decir, pensamos solamente en Platero. Ustedes saben que Platero es un libro que ha leído medio mundo, sobre todo medio mundo que habla en español, ¿no? Y no sé si sabrán que es el libro más editado de todos los tiempos en español después del Quijote. Imagínense, traducido a 70 lenguas, la última al quechua. Yo este trabajo no lo he realizado con compañeros, lo he realizado con amigos. Y la amistad, decía el poeta mogereño, que las profundas tristezas de la vida aportan claras serenidades y glorias y marchitas. Yo le quiero agradecer a mis dos amigos que, en esos avatares personales y familiares y hasta profesionales que todos padecemos, hayan siempre supuesto para mí, pues, un alivio. Y también agradecerle, pues, esta gloria y marchita que ha supuesto para mí, pues, estar junto a ellos en el CEINCE, viendo de alguna manera pasar 100 años de la historia de la educación española a través de la consulta de la friolera de 3.000 manuales escolares, buscando página a página, ya que muchos de los manuales no tienen índice, el rastro y la huella de la obra literaria y de Juan Ramón Jiménez. Hemos encontrado esa huella en alrededor de 300 libros de distintas tipologías, en libros de textos de lengua, en libros de textos de literatura, de lengua y literatura, de historia de la literatura, de antologías de textos y también de las recordadas enciclopedias. La etnografía dice que el lugar de la educación no debe ser la escuela de los castigos, la escuela de las orejas de burro, el lugar de la educación debe ser la naturaleza, el contacto con los amigos. ¡Gracias!